Clarín de la Independencia Y así entre beso y canción Transformados en proclama Como una columna en llamas Se alzó en armas la nación El arrebato de Diana De tu vibrante bordona De tu vibrante bordona Hizo temblar la corona En la frente soberana Y en la lluviosa mañana Para darle luz al día Junto al pueblo que pedía Ser el amo de sí mismo Tu armonía fue el bautismo De una patria que nacía Milonga de campamento Que en el viva montonero Que en el viva montonero Le puso temple al acero Con el fuego de su acero A las tuyas estuvo el viento Cuando en su furiosa racha Como a rudos golpes de hacha Tenió en batalla campal El viejo tronco imperial En los campos de su pacha Y en el viva montonero Y en el viva montonero Y en el viva montonero Y en el viva montonero